Ahora sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? Amén. Es importante, yo digo que a nosotros somos como decimos que somos y estamos como decimos que estamos, ¿cómo dije? Nosotros somos como decimos que somos y estamos como decimos que estamos, ¿sí? Y yo comencé a preguntarles, ¿cómo están? Bendecidos. En la renovación la gente contesta bendecidos, ¿no? Cuando nosotros decimos que estamos bendecidos y lo pensamos, lo que hacemos es que todas las bendiciones que ya nos dio Dios porque estamos bendecidos, las hacemos nuestras. Amén. Pues esta noche comenzamos esta serie de reflexiones que hemos llamado aquí en la parroquia de Cuaresma a Pentecostés. Entonces, como otros años no tenemos alguien que hace una misión de Cuaresma de varios días, sino tenemos varios sacerdotes invitados desde ahorita de la Cuaresma hasta Pentecostés. Ahora va a estar con nosotros y yo tengo el honor de presentarles, va a inaugurar esta serie. El Padre es muy famoso, muchos lo conocen, el Padre Jesús Lizalde, yo lo conozco desde hace muchos años, ya, gracias a Dios. Tengo la bendición de conocerlo desde que era director de Radio María y estaba por ahí en otra parroquia distinta. Después estuvo en Nuestra Señora de Guadalupe, en Baytown, hizo mucho bien a la comunidad de Baytown por varios años. Y recientemente lo hicieron párroco de San Carlos Borromeo. Él tiene 29 años de ordenado sacerdote, ordenado en el sur de California, en Los Ángeles, California, pero tiene varios años trabajando aquí en la arquidioes de Galveston, Houston. Entonces, para mí es un honor presentarlo esta noche, nos va a hacer la reflexión de Cuaresma. Les invito a que me ayuden a dar la bienvenida al Padre Jesús Lizalde. Buenas noches. Vamos a ponernos de pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos sentamos. Bueno, como ya se les había dicho, Juan les dijo ya mi nombre es el Padre Jesús Lizalde. Y me han invitado para hacer esta reflexión de Cuaresma. Quiero comenzar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del 1, 3, 11 y 32, al 32. Jesús dijo, había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus bienes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiese deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí muero de hambre. Tengo que hacer algo, volveré a donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores. Se levantó, se fue de donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, Tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar al ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él contestó, Hace tantos años, que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. La vida estaba perdida y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Estamos delante de un relato bíblico que mejor muestra el rostro de Dios. Jesús nos dice, había una vez un padre que tenía dos hijos y pintó una situación de una familia feliz, de una familia sencilla, de una familia de campo, una familia que tenía todo lo que necesitaba para vivir. Aquella familia era feliz. Los hijos lo tenían todo. El padre miraba por sus hijos. También en nuestro caso particular, hubo un tiempo que nosotros estuvimos con el padre formando una familia feliz. al salir de las manos de Dios, Dios puso su confianza en nosotros y nos dijo así como nos llamemos, Pedro, Javier, Antonio, Fernando, Samuel, como te llames, te amo y quiero que seas feliz. y nos dio todo lo que él tenía para que viviéramos en armonía y viviéramos en constante presencia del Señor porque entre sus manos él había sostenido nuestro corazón. En medio de tanto deseo bueno, se presenta un día la maldad, se presenta la maldad con cara de envidia, con cara de soberbia y llega un momento en que nos presentamos ante Dios como este hijo menor del que habla la parábola y le decimos, Padre, ya estoy harto de vivir en tu casa. No te odio, pero yo quiero ir a hacer mi vida. No tiene nada de malo la casa, pero yo quiero sentirme libre. Quiero hacer lo que me dé mi gana. Entró en el hombre el deseo de independizarse, el deseo de formar su propia vida, el deseo de alejarse, de hacerlo todo por su cuenta, de hacerlo todo a su manera. De hacerlo todo según sus gustos, según sus propios caminos, con el pensamiento que pudieran ser mejores que los caminos de Dios. El hijo menor representado en mí, representado en ti, se aparta y se va y le dice a su padre, dame el dinero que me toca, yo quiero ir a hacer mi vida. Ahí empieza nuestra triste historia de nuestra separación de Dios. El pecado en nuestra vida no empieza con cara de pecado. La separación de Dios no empezó con cara de traición, sino empezó con el engaño de que yo quiero hacer las cosas por mi cuenta. No empezó con un acto malo, sino que empezó de querer hacer todo por mi propia cuenta. El hombre no es tan tonto como para buscar el pecado por el pecado. Este muchacho de la parábola cuando estaba lejos de su padre encontró su desgracia y lo que pudo haber encontrado con su padre nunca lo pudo encontrar lejos. El hombre peca porque ama, pero es un amor egoísta, es un amor incausado a darse satisfacción a sí mismo, es un amor desviado, es un amor que no es como el amor de Dios. El hombre peca porque cree que a través de sus propios caminos va a encontrar la felicidad. Adán y Eva no pecaron por tontos, no pecaron por malos, sino que pecaron porque pensaron que el comer del árbol prohibido nunca iban a morir. Se apartaron del amor de Dios. Este muchacho lo perdió todo y buscando trabajo fue a caer en medio de un chiquero de puercos. La vida que él mismo se buscó, esto refleja lo que nuestro corazón ha ido a encontrar cuando nos alejamos de Dios, un auténtico chiquero de puercos, el rostro del pecado. La historia del que se aleja de Dios es nuestra propia historia, pero hoy es. Hoy en día tu historia puede cambiar. En el día de hoy Jesús viene a recordarnos que no importa nuestra situación de pecado, él nos espera con los brazos abiertos. Este muchacho cuando estaba en su chiquero de puercos pensó, ¿qué estoy haciendo aquí cuando en la casa de mi padre hay pan de sobra? Cuando allá hasta los esclavos lo tienen todo. Dice, me voy a levantar, voy a regresar a la casa de mi padre, le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si tú vuelves los ojos a Jesús y le dices, Jesús, dame una mano, sácame de aquí, enséñame el camino de vuelta, pon paz en mi vida, pon paz en mi casa, dame una nueva oportunidad, mira aquí en los problemas en los cuales me he metido. Este muchacho tomó el camino de regreso y va al encuentro de su padre. ¿Cuántas mañanas, cuántas tardes Dios se paró en tu vereda y miraba y esperaba y se paraba junto a ti y te miraba de lejos a ver si acaso volvías? Uno de esos días en que el padre va a la montañita, ve allá a lo lejos y ve una imagen y aunque no lo alcanzó a distinguir, sintió en su corazón que era su hijo y a pesar de que ya tenía riumas, el pobre viejito se le olvidaron sus riumas y corre al encuentro de su hijo, lo besa, lo abraza. El padre hace una gran fiesta y decía, este es mi hijo, el cual se había perdido, pero hoy ha vuelto a la vida. El padre quiere que seamos una familia feliz, así que te invito a que en esta noche volvamos a la casa del padre ya que él nos está esperando con los brazos abiertos. En esta noche te invito a hacer un alto en tu vida y dile a Dios, padre, te amo, te necesito, tengo hambre y sed de ti. En una ocasión había un hombre viejo, cansado y sin ilusión que pedía limosna, tocaba un viejo violín y así iba pasando la vida hasta que un día pasó junto a él un gran músico y observaba al pobre señor y se da cuenta que su violín está completamente desafinado, le pide prestado el violín y se lo afina y toca una pieza extraordinaria y aquel pobre hombre empieza a gritarle a la gente es mi violín, es mi violín, es mi violín. Nunca pensó que de aquellas cuerdas saliera un canto tan armonioso, cada uno de nosotros somos como ese violín que necesita una afinadita o una afinadota, depende, estamos un poco estropeados pero esperamos que una afinadita podamos quedar más o menos bien y así poder convertirnos en instrumentos de Dios y nosotros mismos quedaremos sorprendidos de lo que Dios puede hacer por nosotros. Yo no sé si tú has conocido alguien o tú mismo ¿verdad? Alguien de la parroquia que pues que antes era un pecador un bueno para nada a lo mejor dices no pues todavía no. Lo que quiero decir es de que el Señor te ha cambiado dice el Señor el reino de Dios está dentro de cada uno de ustedes conviértanse de todo corazón y por el amor de Dios ya deja este mundo de pecado aprende a menospreciar las cosas exteriores y darte a las cosas interiores ya que el reino de Dios sufre violencia y es para los que lo arrebatan cada uno de nosotros hemos pecado Romanos 3 23 nos dice que todos hemos pecado por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios necesitamos hacer un alto en nuestra vida y preguntarle a Jesús Señor ¿qué quieres de mí? cuando Dios nos creó Él tiene un plan para nosotros ¿cuál es el plan que tú crees que Dios tiene para ti? porque Dios quiere que tú y yo seamos santos entonces por lo tanto hace días comenzamos el miércoles de ceniza donde te recordábamos recuerda que polvo eres y en polvo te has de volver eso significa ¿sabes qué? vas a colgar los tenis ¿sabes qué? te vas a morir y vale más que te vayas preparando se nos invita a una conversión a un cambio de mente de corazón el que se convierte se da cuenta de que algo debe cambiar en su vida la conversión a Dios incluye apartar todo lo que te aleje de Dios te pregunto en el día de hoy ¿a ti qué te aleja de Dios? no sé y todo lo que te aleje de Dios hay que cortarlo si tu mano derecha te es ocasión de pecado corta si tu ojo te es ocasión de pecado cortácatelo ¿qué significa eso? significa que todo aquel que se meta en tu vida y te aleje de Dios hay que cortarlo llámese como se llame el pecado mortal hunde sus raíces en la mala disposición del amor y del corazón se sitúa en una situación de egoísmo hay que hacer un examen de conciencia y preguntarnos ¿qué es lo que hemos hecho? por ejemplo los que son de Monterrey espero que nadie sea de Monterrey acá pero los de la colonia del Valle allá en Monterrey es que duré 17 años en Monterrey por eso les digo llegan y dicen padre me confieso del 1 creo que del 4 del 6 y del 9 ¿y eso qué es? por los mandamientos ¿apoco no se lo sabe? pues no o la viejita de Monterrey también que se confiesa así hay marías purísimas sin pecado concebida este padre he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión pecados dichos y olvidados y luego pues allí va todo padre pues no hay que tener un examen de conciencia dolor de los pecados propósito de enmienda cumplir la penitencia tener el propósito de no volver a pecar entonces por lo tanto la conversión puede ser algo radical que pueda realmente dar el primer paso en la persona tenemos un caso que es de María Magdalena en una ocasión Jesús fue invitado a casa de un hombre rico llamado Simón cuando Jesús llegó a aquella casa Simón estaba un poco confundido porque él sabía que Jesús era un hombre importante a él le reconocía como profeta pero Simón tenía temor manifestarle su amor quizá también por el que dirán así que lo recibió muy fríamente solo lo le observaba Jesús entra en la casa se sienta pero el ambiente era frío yo no sé cuántas veces incluso en los grupos parroquiales cuando alguien llega nuevo se le queda uno bien y este indio de dónde salió entonces por lo tanto o yo no sé si tú has llegado a una casa a un lugar donde donde hay un ambiente frío un ambiente donde no eres bien recibido te miran y no más a ver a qué hora se va entonces por lo tanto ¿qué tenemos que hacer? pues irnos donde no nos quieran hay que como dijo la canción no soy monodita de oro para caerle bien a todos yo así nací soy y si no me quieres ni modo se nos dice que cuando Jesús llega a esa casa llega una mujer se arrodilla ante Jesús llora y al mismo tiempo destapa un frasco de perfume y baña los pies de Jesús con sus lágrimas el que esto es más elocuente que las palabras está arrepentida de su vida de pecado pero ¿quién era aquella mujer? era una pecadora Jesús calla ante esa explosión de sentimiento él sabe bien a veces las palabras tienen que esperar Jesús advierte la mirada de Simón que no sabe qué decir ante aquel acontecimiento solamente piensa entre sí si este fuera un profeta sería sabría con certeza quién es la clase de mujer que lo está tocando sabría que es una pecadora Jesús sabiendo lo que estaba pensando le digo Simón tengo que decirte una cosa y él le contestó maestro dime Jesús le dijo un prestamista tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 no teniendo con qué pagar se los perdonó a los dos ¿cuál de ellos le amará más? Simón contestó yo creo que aquel a quien le perdono más entonces Jesús le dijo has juzgado bien y mirando a la mujer le dijo a Simón besa a esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para limpiarme los pies ella en cambio ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha encugado con sus cabellos no me diste el beso pero ella desde que entré no ha dejado de besar mis pies no has ungido mi cabeza con óleo ella en cambio ha ungido mis pies con perfume por eso te digo tus pecados le son perdonados porque ha amado mucho por ejemplo Jesús volteando hacia ella le dice tus pecados te son perdonados y los convidados comenzaron a decir ¿quién es este que hasta los pecados perdona? la mujer ha quedado en silencio en medio del revuelo que ella misma causó entonces Jesús se dirige a ella y le dice tu fe te ha salvado vete en paz Jesús dice que su pecado es real pero encuentra la disculpa ha amado mucho las últimas palabras de Jesús que le quedan grabadas en la memoria es vete en paz y no peques más así es lo que deberíamos experimentar en la confesión cuando vamos a confesarnos este que el Padre te da la absolución también vete en paz y no vuelvas a pecar yo recuerdo un día que se fue a confesar una señora bueno es más no se fue a confesar conmigo fue allá en Monterrey llega la señora y me dice ando buscando al Padre viejito pues el Padre viejito no está nomás estoy yo es que me quiero confesar pues yo la confieso y me dice y usted que va a saber de la vida pues pregúnteme y vamos a ver si sabemos o no sabemos y él dice está bien es que me van a operar el día de hoy y por lo tanto pues confiese la pasé al confesionario siempre recuerdo a esa señora desde que entró al confesionario empieza a llorar a grito abierto porque había ofendido a Dios y yo pensé que no llegue nadie porque van a pensar que le estoy pegando pero bendito sea Dios por esa señora que lloró sus pecados yo le decía señor dame esa gracia algún día de llorar mis pecados porque hay gente que va y se confiesa y dice pues es esto y esto y esto y esto y pues no hice más porque no tuve chance incluso se han ido a confesar conmigo y dicen yo les pregunto te arrepientes de tus pecados y ya una persona me dijo el otro día como cree yo no me arrepiento de nada ah pues sabes que no te puedo dar la absolución si no te arrepientes y que se enoja y se va bien enojado pues que Dios le ayude tiene que tener la intención de no volver a pecar cuando menos recuerdo un día que hace mucho aunque lo pongo en algunas homilías en algunas conferencias que he dado pues nadie me ha pedido otra vez lo mismo pero bueno recuerdo recién ordenado sacerdote llega un muchacho a confesarse bien arrepentido y me dice padre quiero que me confiese no pues si mijo pero yo quiero sentir la mano de Dios y como cuando me de la absolución quiero que usted me de una cachetada y para que para sentir que Dios me pega que Dios me corrige pues mijo eso no nos dijeron en el seminario o sea esto no está en lo que queremos pero pues bueno mijo al cliente lo que pida y si recuerdo que que después de la absolución le digo mijo ahí te voy en el nombre del padre y del hijo y aunque lo he predicado en algunas ocasiones nadie me ha pedido lo mismo recuerdo eso pasó aquí en Houston a un sacerdote que yo no sé si tú conoces muchachos rebeldes sin causa que fue lo llevó su mamá a medio regañadientas y aventones para que se confesara llega el muchacho con el padre y no se quiere confesar y ya el padre para agarrar en confianza pues que haces a que te dedicas cual es tu vida cuales son tus pecados y el muchacho empieza a hablar y el padre empieza a llorar y el muchacho dice padre le prometo que yo ya voy a ser diferente porque hoy vi llorar a Dios me pareció interesante lo que me contó este sacerdote que el muchacho a pesar de que llegó a regañadientas salió con una mentalidad totalmente diferente queriendo cambiar hay tantas cosas que hacer en la iglesia y hay tan poca gente que ayuda en la iglesia lo que pasó con María Magdalena es una conversión es un cambio de vida en el día de hoy te pregunto que esperas tú para tener un encuentro con Jesús que esperas tú para cambiar tu vida para comenzar a convertirte para comenzar a ser un mejor hijo esposo esposa pregúntate que tengo que hacer lo que pasa que la gran mayoría de nosotros estamos ciegos necesitamos de la gracia de Dios la ceguera es siempre una enfermedad dura que soportar pero en tiempos de Jesús era más difícil ya que la mayoría de ellos no podía realizar ningún oficio Jesús curó a muchos ciegos por lo tanto vale la pena pedirle a Jesús ya que aunque no estemos ciegos físicamente estamos ciegos del alma estamos ciegos espiritualmente porque tenemos tenemos ojos y no vemos en San Marcos se nos habla de la curación de Bartimeo en una ocasión Jesús llegó a un pueblo llamado Jericó juntamente con sus discípulos y al salir del pueblo un ciego estaba pidiendo limosna junto al camino al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret comenzó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí es la verdadera oración el clamor de un necesitado que clama desde la oscuridad no fue fácil pues muchos lo reprendían para que se callara pero él gritaba más fuerte Jesús hijo de David ten compasión de mí el clamor de la oración llega a los cielos en este caso son verdaderos gritos los que llegan al Señor Jesús se detuvo y dijo llámenle llaman al ciego diciéndole ánimo el Señor te está llamando él arrojando su manto dio un salto y se acercó a Jesús deja su seguridad deja su manto es con el cual él pedía limosna entonces Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? eran tantas cosas las que podía pedir una limosna una ayuda familiar un consuelo pero el ciego respondió Señor que vea pide lo que sólo se puede pedir desde la fe pide lo imposible pide la fe entonces Jesús le dijo anda tu fe te ha salvado y al instante recobró la vista y le siguió por el camino lo primero que vieron sus ojos fue el rostro de Jesús el ciego Bartimeo ha sido objeto de la misericordia de Dios ve con el cuerpo ve con el alma percibe la realidad dice San Agustín Señor tú eres la luz eterna en el día de hoy te invito a cambiar de vida y que te preguntes a ti mismo si yo cambiara mi forma de actuar ante los demás los haría felices si yo deseara siempre el bienestar de los demás yo sería más feliz si yo comprendiera mis errores y mis defectos sería más humilde si yo pudiera cambiar el tener más por el ser más cuán dichoso sería si yo cambiara mi manera de pensar hacia los demás los comprendería mejor si yo pudiera cambiar el mundo si primero tengo que cambiarme a mí por lo tanto se nos invita en el día de hoy a que hagamos un alto en nuestra vida y que tratemos de cambiar que tratemos de ser diferentes en el día de hoy que estamos en esta cuaresma quiero decirte que la iglesia nos pide que ayunemos que oremos y que demos limosna los padres de la iglesia nos enseñan que para avanzar espiritualmente debemos unirnos en oración el ayuno y la misericordia en cuanto la oración al sabernos amados de Dios deseamos corresponder alabar a Dios y pedirle que tome el trono de nuestra vida meditar la palabra de Dios ir todos los días a misa si es posible confesarnos cuando menos cada tres meses cuando menos hay gente que ya tiene más de un año sin confesarte oye ya no puedes comulgar tienes que venir a confesar hay gente que dice es que es que no tengo pecados padre hace cuánto tiempo tienes que no te confiesas como 15 años padre y no tienes pecados no traiganme una vela porque había llegado un santo no a puro cuento pues que entonces por lo tanto te pregunto en el día de hoy cuánto tiempo le dedicas a Dios al día una hora dos horas tres horas quince minutos cinco minutos decía mi abuelita mi hijo como me decía hasta los burros hacen una señal a la señal de la cruz para acostarse yo nunca vi un burro haciendo la señal de la cruz pero bueno eso decía mi abuelita y eso decía pues para que nos pusiéramos a rezar en la noche entonces por lo tanto te pregunto vas a misa en familia vas al santísimo en familia rezan el rosario en familia te encomiendas a Dios todos los días piensa en cuanto al ayuno Cristo ayunó para darnos ejemplo ayunamos como sacrificio ofrecido a Dios para ganar dominio sobre las pasiones y las tendencias de la carne con el ayuno nos ejercitamos nos recordamos de los que pasan hambre y nos hacemos solidarios te pregunto en el día de hoy ¿has pasado tu hambre alguna vez? yo sí este ¿has ayudado a alguien que tiene hambre? yo recuerdo cuando pues no me da vergüenza ¿verdad? porque hace ¿qué? unos 30 40 45 años me viene de México y este y mojado de ilegal y me agarró la migra y que me yo vivía en Los Ángeles y que me lleva a Tijuana y luego pues me meten a la cárcel y luego duré como dos días sin probar nada en aquel tiempo no había celulares no había cómo comunicarse entonces allí estaba en la central de autobuses rezando porque ya para ese entonces yo ya empezaba a involucrarme en la iglesia decía señor ¿y qué voy a hacer? yo no sé un señor llegó y me dice ¿verdad que tienes hambre? le digo sí ¿por qué? vente yo te voy a llevar a comer pues yo pensé que era una cantina ¿verdad? porque así era como una cantina yo no sé pero le dice a la muchacha ¿qué tienes de comer? pues ahí me sobra un menudito dáselo yo te lo pago después era el mejor menudo que me he comido en la vida después de dos días sin comer te imaginas entonces por lo tanto la pregunta es ¿tú le has dado un taco a alguien? hay una señora que me dijo hace poco padre mi viejo es un poquitito pues medio jodo ¿no? medio de Monterrey este y dice mire pues yo le hago el lonche a mi viejo me levanto temprano y le hago el lonche este y y pues ya le estoy haciendo el lonche pues hago taquitos de más porque en los apartamentos que vivimos viven dos viejitos que ya tan grandes y pues les hago unos taquitos para que desayune padre ¿usted cree que le tengo que decir a mi viejo lo que estoy haciendo? no tú sigue ayudando porque si tú dices que tu viejo es medio especialito pues ya no le vamos a ayudar a los viejitos ¿verdad? entonces por lo tanto tenemos que ayudar al que tiene hambre al que tiene frío porque nos puede decir Dios cuando nos muramos tuve hambre y no me diste de comer estuve en la cárcel estuve enfermo y no me visitaste pero ¿cuándo Señor? cuando no lo hiciste con nuestros mis pequeños tampoco conmigo lo hiciste en cuanto la limosna al compartir con los más pobres nuestros bienes no debe ser un aporte de lo que sobra sino un acto de amor hecho de corazón un compartir que nos mueve a la renuncia y al sacrificio todo viene de Dios como don toda nuestra vida debe convertirse en un amor e imitación de Cristo durante la cuaresma tratemos de ayunar privarnos de algo la limosna ayuda ayuda a perdonar pecados ¿cuál es? no sé dice que ayuda a perdonar pecados entonces por lo tanto hay que pedirle a Dios que nos ayude por lo tanto en estos 40 días somos invitados con la oración el ayuno y la caridad a ser cada vez más una sola cosa con Cristo hoy entramos en la cuaresma en este tiempo de cuaresma tiempo de ayuno de oración de limosna a caridad mientras nuestras frentes vienen marcadas por la ceniza decía el Papa Francisco con la invitación conviértanse y crean en el Evangelio tenemos que tener o aprender lo que son las obras de misericordia hay que alimentar a los hambrientos número uno número dos hay que cobijar a los sin techo tres hay que vestir a los desnudos cuarto visitar a los enfermos quinto visitar a los encarcelados sexto dar de beber al sediento séptimo enterrar a los muertos las obras espirituales de misericordia son convertir a los pecadores instruir a los ignorantes aconsejar a los indecisos consolar a los afligidos soportar con paciencia las injusticias perdonar a los agravios orar por los vivos y por los difuntos ejemplos de cómo vivir esta cuaresma escuérzate en reconciliarte con tus padres con tus hermanos con tu familia porque hay personas que no se hablan y son familiares hay lágrimas de arrepentimiento preocupación por la salvación de nuestros hermanos tú estás preocupado por tu salvación porque quiero decirte que te vas a morir vas a colgar los tenis cuando quien sabe a lo mejor mañana no amaneces entonces por lo tanto hay que estar preparados y todos nosotros todos necesitamos ir al cielo el cielo existe el purgatorio existe y el infierno desgraciadamente también existe van mucha gente al infierno no lo sé pero a lo mejor sí va mucha gente al purgatorio sí la gran mayoría el 99% de la gente va al purgatorio es más yo voy a pasar por el purgatorio pero no más un ratito este usted es un poquito más yo creo pero bueno este recuerdo a una mujer que es encargada de una iglesia y es la esposa de un diácono y me dice padre este me falló porque ella la encargada de los matrimonios padre ayúdeme el sábado se casa una persona y el padre el párroco no está y el padre que iba a venir y me acaba de cancelar padre por favor dígame que si puede venir digo mi hija a esa hora tengo un bautismo pues no sé padre pero yo hago lo que sea hasta me voy al purgatorio por usted y que creen que hice le dije al del bautismo a mí me vale lo que piensas en tres horas después va a ser tu bautismo y pues yo me gané el cielo y la esposa del diácono se va el purgatorio por mí y solamente me costó una misa entonces para qué anda diciéndolo yo cuando llegue con San Pedro le voy a decir hey llévate a Clarita no porque ella es la que anda prometiendo que se va por mí tenemos que pedir la intercesión de los santos tenemos que defender los derechos la justicia tenemos que soportar la persecución por el reino de Dios dice Jesús el que deje padres hermanos familia por mí por el evangelio recibirá el ciento por uno con persecuciones y al final la vida eterna cuántos de nosotros queremos irnos al cielo todos cuántos de nosotros queremos queremos la vida eterna todos cuántos de nosotros queremos persecuciones nada entonces por lo tanto recuerda una cosa lo que lo que das recibes quiero contarte esta pequeña historia que se llama el eco de la vida un niño y su padre estaban caminando en las montañas de repente el hijo pierde la vista la vista de vista al padre por un momento y grita hola para su sorpresa oye una voz desde la montaña que le dice hola con curiosidad el niño grita ¿quién está ahí? recibe una respuesta ¿quién está ahí? enojado con la respuesta el niño grita cobarde y le responde la montaña cobarde el niño mira a su padre y le pregunta ¿qué sucede? el padre sonríe y le dice hijo mío presta atención y entonces el padre grita a la montaña te admiro y la voz responde te admiro de nuevo el hombre grita eres un campeón y la voz responde eres un campeón el niño el niño estaba asombrado pero no entendía luego el padre le explica la gente lo llama eco pero en realidad es la vida te devuelve todo lo que dices o haces nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones si deseas más amor en el mundo crea más amor a tu alrededor si deseas felicidad da la felicidad a los que te rodean si quieres una sonrisa en el alma da una sonrisa a los que conoces esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida la vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado tu vida no es una coincidencia es un reflejo de ti alguien dijo si no te gusta lo que recibas de vuelta revisa lo que estás dando y tú estás conforme con lo que recibes piénsalo entonces por lo tanto hay gente que que realmente es amargadita amargadita no se aguanta ni solos y piensan que todos los demás están contra él pues no el que es amargadito pues no encuentra muchos amigos quiero que te pongas de pie en el día de hoy y que vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que él se quede en nuestros corazones no desmayes no te rindas porque la última palabra la tiene Dios cuando las horas de desaliento te invadan el alma y las lágrimas afloren en tus ojos búscame yo soy aquel que sabe consolarte y pronto se detienen tus lágrimas cuando desaparezca tu ánimo para luchar en las dificultades de la vida o sientas que estás pronto a desfallecer llámame yo soy la fuerza capaz de remover las piedras de tu camino y sobreponerte en las adversidades del mundo cuando sin clemencia te encontrarás que no encuentras donde reclinar tu cabeza corre junto a mí yo soy tu refugio en cuyo seno encontrarás guarida para tu cuerpo y tranquilidad para tu espíritu cuando te falte la calma en momentos de gran aflicción y te consideres incapaz de conservar la serenidad espíritu invócame yo soy la paciencia que te ayudará a vencer las dificultades más dolorosas y triunfar en las situaciones más difíciles cuando te debatas en los misterios de la vida y tengas el alma golpeada por los obstáculos del camino grita por mí yo soy el bálsamo que te cicatrizará tus heridas y aliviará tus padecimientos cuando el mundo solo te haga falsas promesas y creas que ya nadie puede inspirarte confianza ven a mí yo soy la sinceridad que sabe corresponder en la franqueza de tus actitudes y a la nobleza de tus ideas cuando la tristeza o la melalcolía intenten albergarse en tu corazón clama por mí yo soy la alegría que te infunde un aliento nuevo y te hará conocer los encantos de tu mundo interior cuando uno a uno se destruyen tus ideas más bellas y te sientas desesperado ven a mí yo soy la esperanza que te rebusquece tu fe cuando las dudas lleguen a tu corazón recurre a mí yo soy la fe que te inunda de luz y de entendimiento para que alcances la felicidad yo soy el mejor amigo que puedas encontrar yo soy Jesús de Nazaret en el día de hoy trata de cerrar tus ojos quiero que pienses en la pasión de nuestro Señor Jesucristo piensa en Jesús que Él va camino al Calvario y tú vas entre la multitud tú vas junto con aquella gente escuchas los gritos contra Jesús a Jesús lo llevan al monte Calvario ahí en el monte Calvario crucifican a Jesús te invito a que pienses en Jesús crucificado como es Jesús mismo quien muere por ti Jesús viene a tu encuentro Jesús viene a acompañar Jesús te contempla desde la cruz simplemente reconoce que Jesús está muriendo por ti Jesús necesita de ti Jesús clama a ti imagínate que te arrodillas es más te arrodillas en este momento arrodillate ahí donde estás y contempla imagínate a Jesús crucificado diciendo todo está cumplido todo está terminado caen gruesas gotas de sangre de la cruz de Jesús tú estás ahí solo arrodillado en esa cruz quiero que en este momento le pidas perdón a Jesús tus faltas de tus errores le diga Jesús perdóname ayúdame Jesús te necesito tengo hambre y sé de ti pero quiero que hagamos algo interesante quiero que pienses en la persona que te ha hecho daño en la persona que te ha humillado criticado faltado al respeto y también está ahí cerca de ti también pidiéndole a Jesús que le perdonen quiero que en esta noche menciones el nombre de esa persona y que le digas a Jesús Señor ten piedad y misericordia de esa persona bendícele Jesús bendícele Jesús bendícele Jesús bendícele Jesús sigue pidiendo a Dios nuestro Señor por esa persona y le Jesús bendícele Jesús bendícele Jesús bendícele bendícele ten piedad y misericordia de él o de ella Jesús bendícele Jesús bendícele Señor Jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona hecho acontecimiento a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire en la tierra en el agua en el fuego debajo de la tierra en las fuerzas satánicas de la naturaleza en los abismos del infierno y en el mundo entero y en el cual nos movemos hoy con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel San Gabriel y San Rafael con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que la habitan hijos familiares parientes con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día las personas que nos acompañan te agradecemos Señor por tu sangre por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos perseverados en todo lo malo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos sentamos agradecemos a cada uno de ustedes por venir en esta primera charla o esta charla sobre la conversión el cambio de vida y como nos preparamos en esta cuaresma con el ayuno con la oración con la penitencia con la limosna este si alguien tuviera alguna pregunta puede levantar la mano y decir Padre y esto que este si no tienen si no tienen preguntas es mejor porque porque quiere decir que todo lo entendía así que muchísimas gracias por haberme invitado dígame ¿sabes? 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 bueno hija este la pregunta es este cuando se nos pregunta ¿estás ayunando? ¿qué le deberíamos de contestar? pues depende si nos preguntan de buena manera porque hay personas que nos preguntan nomás para estar fregando entonces por lo tanto si nomás nos preguntan para estar fregando ¿qué te importa? ¿quién te dijo esto? el Padre este pero si nos preguntan porque realmente te están solidarizando con nosotros sí, sí estoy ayunando para gloria de Dios entonces por lo tanto este no tenemos que dar explicaciones a mucha gente o sea entre es entre Dios y nosotros entonces por lo tanto no tengo hambre este no no tengo hambre punto o sea no tenemos que dar muchas explicaciones la gente que realmente entiende lo entiende y los que quieren fregar siempre te van a estar allí fregando así que tú nomás dile dijo el Padre que ¿qué te importa? no, no te creas alguna otra pregunta que al cabo tenemos respuestas muy prácticas recuerdo el día el miércoles de ceniza después de mi ordenación sacerotal me mandaron a una capillita entonces yo con toda la teología con todos los misterios de Dios que la iglesia dice que hay que ayunar miércoles de ceniza y viernes santo y yo llego a una capillita sola y el viejito porque en esa iglesia se había misa cada mes entonces y los miércoles de ceniza pues el Padre iba entonces allá en México se toca la primera la segunda la tercera las campanadas entonces por lo tanto llego yo y pues no hay nadie entonces dice el viejito vengase Padre vamos a la casa mientras que mientras que se junta la gente pues vamos y luego ya me dice ahorita le voy a dar un café de olla y yo señor estoy ayunando y dice y tengo unos taquitos de frijoles con con chile del molcajete y calentados en las brasas y yo estoy ayunando señor soy Padre que hago que creen me comí los tacos si o no si o si pues mira era más pecado este rechazar aquel pobre viejito para que le daba explicaciones pues yo me comí los tacos alguna otra pregunta uno dos tres al congreso perfecto este el 18 de marzo tenemos un congreso de liberación viene un sacerdote de de Nueva York y un servidor donde tenemos realmente oraciones de liberación va a ser en San Carlos o Romeo este de ocho de la mañana a un sábado ocho de la mañana a seis y media de la tarde pues por si alguien desea ir a este congreso ahí los esperamos gracias hija por recordarnos alguna otra pregunta la pregunta la pregunta es que es una oración muy pequeñita que tengo acá pero pues tengo muchísimas oraciones a la sangre preciosa este yo creo que es una de las oraciones no esta las oraciones simplemente pedir por Señor por tu sangre preciosa por las tus cinco llagas por la sangre que derramaste en la cruz Señor ten piedad de mí más o menos estoy inventando la oración es una de las oraciones más fuertes porque porque es el mismo Jesús que derramó su sangre por nosotros entonces la sangre de Jesús tiene poder y es bueno hacer la oración acá tenemos otra pregunta buenas noches exacto exacto la iglesia nos pide el ayuno que nos pide la iglesia es por ejemplo comer poquito en la mañana casi nada un cafecito un panecito comer bien a mediodía y comer un panecito en la noche y nada entre comidas eso es un tipo de ayuno pero también este es privarnos de algo que nos agrada cualquier cosa que nos agrada entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entregarle hasta nuestros malos pensamientos invité ya con eso termino invité inventé una dinámica este si conocen lo que son unas ligas una liga una liga normal entonces te invito a que en esta cuaresma compres una liga te la pongas cada vez que tengas un mal pensamiento date un ligazo cuando se tinche esa mano cámbiatela para la otra y date otro ligazo te darás cuenta todos los malos pensamientos que tienes al día que pasen buenas noches pues le damos gracias a Dios por el regalo de haber tenido esta noche con nosotros al Padre Jesús de Isalde no este ha sido una bendición no muchas ideas por ahí muchas cosas entonces mil gracias Padre por estar con nosotros que Dios siga bendiciendo tu ministerio abundante abundantemente le damos un agradecimiento con nuestras palmas gracias Padre aplausos aplausos aplausos